Hola amigos de Sorbes, hoy día empezamos el campeonato nacional aquí en Talcabuano, campeonato nacional de láser estándar. Nos tocó un super día para empezar, 8 nudos la primera regata, fue subido un poquito más, la segunda y ya la tercera terminamos quizás 12 nudos, en super buenas condiciones, la primera regata, la primera o terminé el primero bastante bien, la segunda cometí un error, toqué la boya y me costó caro, me engañé a pillar de vuelta a Ignacio Moraga que terminó ganando esa regata. y la última partí bien y tuve siempre el fin de terminar el primero, así que fue un buen día para empezar el campeonato, el primero, el segundo y el primero. Mañana se viene viento fuerte, así que sea muy entretenido y eso.